Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. Hoy quiero darle las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el arco y quitarme confianza, por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Yo puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti. 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 Gracias a ti, a ti. Gracias a ti, a ti. Gracias a ti, a vivir, a no olvidarse en feliz, a cada de amor por compartir, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el arco y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, gracias a ti, gracias Hoy quiero soñar y reír, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Gracias a ti, gracias a ti